Destino Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Destinos, hoy desde Boyacá. Yo soy Karo Martínez y yo la Tuti Vega, claro pero esta vez no estamos solas, a que no adivinas quién nos acompaña en el fondo. Simón Bolívar, el libertador, el padre de la patria. Cuando ustedes vengan por estos lados no se les puede olvidar por nada del mundo visitar este punto turístico donde estamos hoy, el puente de Boyacá. En donde se libró la importante batalla que nos dio la libertad a nuestra amada tierra Colombia, así que vamos a conocer. Hoy en Destinos Bienvenidos todos, estoy contenta que estén acá, que conozcan esta nueva forma de hacer turismo en Boyacá, que se trata del glamping. Quisiera empezar a enseñarles el campamento, primero por nuestras áreas comunes y luego vemos el detalle de las habitaciones, te parece. Entonces Karo, entrando a Canopsa vi muchas ruanas, vi muchas cosas en lana, entonces mi pregunta es, ¿nos podemos poner Noopsa de ruana? Claro, nos vamos a poner Noopsa de ruana. Este es un municipio muy lindo, especializado en la artesanía hecha en lana de oveja. Este viñedo es la realización de un sueño de niñez, o sea, aquí están metidas las uvas del pueblo de Giravitova, traídas por los refites en el año 2600. El plato típico de la región son los indios o taquireños, llevan los siguientes ingredientes, haba verde, frijol, alberja verde, papa tocarreña, cebolla larga, hojas de col, tallos, harina de maíz. Acá en la casona del Salitre es una tradicional, como dice su nombre, casona, donde en 1819 estuvo Simón Bolívar y su ejército acá, planeando toda la batalla del Libertador a Pará, que se nos diera a todos nuestra libertad. La verdad es que este es un sitio espectacular, yo lo conocí de día y quedé fascinada. Pues les cuento, encuentran en Manoa una ciudad perdida que guarda el origen de la humanidad. Los invito a que hagamos un recorrido por Manoa y que descubramos una de las atracciones más importantes que tiene Manoa Parque, que es el laberinto temático más grande de Colombia. Bueno, bienvenidos a Manoa Parque, el circuito más completo de arborismo del país. Tenemos 45 retos, 5 canopies de 150 y 300 metros. ¿Cómo la ven ustedes? Altos. ¿Altos? Altos. ¿Listos para la adrenalina? Listas. Bueno, listos. Hola a todos, en este momento nos encontramos con los participantes en este concurso de GPTrike, que es un concurso de triciclos y balineras, ¿verdad amiga? Acá se están organizando, se van a lanzar y hay que tener mucha, mucha valentía para poder hacer esto. Ya regresamos. Destinos. Autoyanos SA, servicio de pasajeros, encomiendas y carga. Encuentre nuestras oficinas en Meta, Casanare, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Contáctenos 745-0505, www.autoyanos.com. Busque la excelencia, busque Autoyanos. Masivos, líderes en soluciones, llegó a ser tu vida más fácil. Realiza giros, envíos, recargas, paga tus facturas o adquiere el viaje de tus sueños. Estos y otros servicios los puedes disfrutar en tu punto Masivos más cercano. Escucha ya el género musical colombiano, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, Vallenato. Sintonizando VallenatoFM.com La estación mundial del Vallenato en la web, VallenatoFM.com Colombia Trave Chat es una plataforma de comunicación para los protagonistas del turismo. Una herramienta para dar mejor servicio a nuestros pasajeros, a un clic de distancia. Es muy sencillo, simplemente te conectas a la app y listo. Tienes el mundo del turismo en tus manos. Si quieres saber más de nosotros, conéctate a www.colombiatravechat.com Autoyanos S.A. Servicio de pasajeros, encomiendas y carga. Encuentre nuestras oficinas en Meta, Casanare, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Contáctenos 745-0505-wwwautoyanos.com Busque la excelencia, busque Autoyanos. Hola, me encuentro en Tuta y estoy con Carolina, quien va a ser nuestra anfitriona en todas estas rutas por Boyacá. Todos estos destinos boyacenses tan hermosos que tenemos por conocer. Así que, Caro, cuéntame qué tenemos para hacer acá. Bueno, hola, Caro. Bienvenidos a Boyacá. Tenemos muchas cosas por hacer en Boyacá. Vamos a reconocer tres rutas que son muy interesantes. Una de ellas es, estando acá en Tuta, vamos a ir a conocer los glamping de Campo Escondido. Un sitio maravilloso, de mucho silencio, de mucha paz, de armonía. Bueno, mi gente, uno de los sitios recomendados por Carolina, aquí en la ruta de Boyacá, es venir a Campo Escondido a hacer glamping. Estoy con Laura, que es la propietaria y es la que nos va a enseñar y a mostrar de qué se trata el glamping. Bueno, buenos días, Tuti. Bienvenida. Gracias. Bienvenidos todos. Estoy contenta que estén acá, que conozcan esta nueva forma de hacer turismo en Boyacá. El glamping es una nueva tendencia en turismo, que lo que pretende es brindar una experiencia de camping sin las incomodidades propias del camping. Entonces, para eso nos presentamos Campo Escondido, donde les ofrecemos alojamiento en carpas de lujo, totalmente amobladas, cada carpa con su baño privado y, bueno, un paisaje y unas zonas comunes al aire libre, que permiten disfrutar la naturaleza y un descanso óptimo. Quisiera empezar a enseñarles el campamento, primero por nuestras áreas comunes y luego vemos el detalle de las habitaciones, ¿te parece? De una. Vale. Síganme si quieren. Te voy a empezar a enseñar por aquí nuestra carpa social. Aquí se reúnen todos. Sí, es un espacio donde se pueden resguardar en caso de lluvia o cuando vienen grupos grandes. En el día se conserva un calor muy rico, en la noche baja la temperatura, pero de todas formas es muy acogedor. La adaptamos a la medida de nuestros huéspedes. Te voy a mostrar por este lado entonces nuestra primera carpa, es la carpa suite. Esta es la carpa más grande y más cómoda que tenemos en Campo Escondido. Hoy la tenemos organizada para una pareja. Como pueden ver tiene una cama queen. Nosotros siempre ponemos muchísimas cobijas para que estén muy calientes porque en la noche baja la temperatura. Les instalamos a cada carpa una sombrilla, una canequita, una linterna, una zapatera, todo lo que pueden necesitar para que estén cómodos. Pero acuéstate. Ay, no, me he quedado dormida. Este está muy cómodo. El colchón es delicioso. El colchón es delicioso. Las almohadas si quisieran más también les ponemos. Por este lado te voy a enseñar el baño de esta carpa. No, también mírame. O sea, ¿a quién se le ocurrió esta escalera en el baño? Mira qué detalles. Aquí vemos la ducha amplia también. También tiene su champú, su enjuague, sus toallas. Y como te decía, agua caliente en ducha y lavamancha. Aparte que todo huele delicioso. Porque uno cree que va al campo y ya huele como acá. No, aquí huele delicioso. Queremos que la experiencia sea con todos los sentidos. Ustedes han pensado en todo. Vamos a conocer a Quitasueños. Vamos a conocer a Quitasueños. Tú me dices que no es para montar, ¿cierto? Si no es como para interactuar con las personas, con los niños que vengan acá. Sí, aquí no prestamos el servicio para hacer cabalgatas. Él es Beller, la persona que nos colabora. Y bueno, Quitasueños lo tenemos para que haya una experiencia también de interacción con el campo propiamente. Entonces, bueno, Quitasueños le pueden dar panela, lo pueden cepillar. Está con sentido Quitasueños. Pero esa es la experiencia que se tiene aquí también. Muy integral. No solo para venir a descansar, sino por ejemplo si vienen con niños que puedan tener ese contacto o personas que les gusten mucho los animales, pues pueden disfrutar eso también. Y de verdad, aquellos que como te decía, les dé pereza ir al campo o ir de camping, puedan aprovechar de pronto esta opción para sus próximas vacaciones. Exacto. Bueno, gracias Laura. Ustedes ya lo vieron, están invitados a que hagan estas experiencias nuevas porque de verdad son nuevos aprendizajes. A que conozcan, a que vengan a Boyacá y cuando estén aquí se peguen a rodadita por Campo Escondido y de paso llegan aquí al Glamping. Es una aventura que estoy segura van a querer repetir siempre. ¡Ya regresamos! Autoyanos SA, servicio de pasajeros, encomiendas y carga. Encuentre nuestras oficinas en Meta, Casanare, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Contáctenos 745-0505, www.autoyanos.com. Busque la excelencia, busque Autoyanos. Masivos, líderes en soluciones, llegó a ser tu vida más fácil. Realiza giros, envíos, recargas, paga tus facturas o adquiere el viaje de tus sueños. Estos y otros servicios los puedes disfrutar en tu punto Masivos más cercano. Escucha ya el género musical colombiano, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, Vallenato. Sintonizando VallenatoFM.com La estación mundial del Vallenato en la web, VallenatoFM.com Colombia Travel Chat es una plataforma de comunicación para los protagonistas del turismo. Una herramienta para dar mejor servicio a nuestros pasajeros, a un clic de distancia. Es muy sencillo, simplemente te conectas a la app y listo. Tienes el mundo del turismo en tus manos. Si quieres saber más de nosotros, conéctate a www.colombiatravelchat.com Autoyanos SA, servicio de pasajeros, encomiendas y carga. Encuentre nuestras oficinas en Meta, Casanare, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Contáctenos 745-0505, www.autoyanos.com Busque la excelencia, busque Autoyanos. Hola a todos. Bueno, seguimos en Boyacá, en nuestra aventura. Aquí estamos en Noxa, como pueden ver. Miren este paisaje tan espectacular. Solo se ve aquí en Boyacá, yo creo, todo verde. Estamos en un sector llamado Punta Larga. Me vine para acá porque me dijeron que había un viñedo donde se hacía un vino de paisaje. A mí me encanta el vino. No tenía ni idea que en Boyacá existieran los viñedos. Pero vieron lo que uno aprende saliendo, conociendo, viviendo. Entonces, quise probarlo yo personalmente, degustarlo y así poderles dar mi opinión. Mi invitación hoy aquí es que vengan, conozcan. Miren Boyacá, es a unas cuantas horas de la capital, a dos horas de Bogotá. Las carreteras están en muy buen estado. La gente van a encontrar, son amables. Hay mucho tipo de paisajes para disfrutar. Hay miles de actividades. Entonces, conozcan, vengan y vivan sus propias experiencias. Bueno, vine aquí a hablar con el duro del viñedo en Boyacá, con el marqués de Punta Larga. Entonces, él me va a explicar en qué consiste todo este viñedo, cómo funciona, cómo se hace el vino, cómo se vende aquí el vino en Boyacá, mejor dicho, todo marqués. Este viñedo es la realización de un sueño de niñas. O sea, aquí están metidas las uvas del pueblo de Firavitova, traídas por los visitas en el año 2600. A partir de esas me inspiré yo para hacer este viñedo. Es el primer viñedo razonado que se planta en clima frío tropical. ¿Qué quiere decir razonado? Que aquí todo se estudió, qué clima tenemos, con qué clima nos comparamos en el mundo exterior. Pero vinimos a darnos cuenta que este clima es equivalente al de la región de Alsacia, en Francia. Gracias, marqués, por mostrarnos esta belleza. Yo no sabía que había viñedo, no tenía ni idea, pero de verdad que está delicioso, está exquisito. Esto es una belleza, lo felicito por traernos un poquito de Francia aquí a Colombia. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya saben, bienvenidos, aquí está el marqués que los atiende y nos enseña cada vez más. Vengan, conozcan este viñedo que está en su punto como este viñedo. Salud. Gracias, a tu salud. Hola, hola, muchachos. Seguimos aquí en Destinos, en las rutas por Boyacá. Esta vez los estamos saludando desde un parque temático llamado Manoa, Caro. Es muy cerca a Paipa y tiene múltiples atracciones para uno pasarla divertido. Quisimos venir acá porque queremos hacer un turismo diferente, diferente a piscina, diferente a termales, diferente a todo. Queremos aventura, queremos tirolesa, queremos cosas diferentes por vivir. Así que, Carolina, nuestra guía en este destino nos va a contar qué tenemos por hacer acá y por conocer y por vivir. Así que, Manoa. Manoa. Hola, Caro. Hola, Zulu. Hola, Caro. Bienvenidas a Manoa Parque. ¿Cómo están? Estoy aquí con mi amiga Zuli, ella es la directora del parque Manoa. Quiero que nos cuentes, Zuli, qué venimos a hacer acá, qué vamos a invitar a Caro y a Tuti. Vamos a darles una vuelta. Fue el descuento. Encuentran en Manoa una ciudad perdida que guarda el origen de la humanidad. Recuperamos el legado del lenguaje y de la cultura música. Los invito a que hagamos un recorrido por Manoa y que descubramos una de las atracciones más importantes que tiene Manoa Parque, que es el laberinto temático más grande de Colombia. Hola, Chisue. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola. Chisue no Tuti. Chisue es el saludo en Muisca. Entonces, Chi es la mejor energía del universo y Sue hace referencia al astro rey o al sol. Bienvenidos al laberinto más grande de Colombia. Bueno, el laberinto se va a resolver por medio de una bitácora, que se va a hacer un rally de observación. Entonces, son 10 números cardinales, 10 números ordinales. Cada número tiene un acertijo. Digamos, el número uno que viene siendo ATA. Este jeroglítico es él y anotas la palabra que encontramos adentro en ATA. El objetivo es que al final el mensaje esté completo. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿venimos por aquí? Sigan. Vamos. ¡Caro, aquí! Alrededor. Bueno, después de 40 minutos de llenar el jeroglífico, la bitácora, de hablar con Tuti, de perdernos, amiga. De aprender a hablar Muisca. Pero no hemos hablado de Muisca. De aprender a hablar Muisca. Logramos por fin salir. Así que, Cezazuka, que quiere decir que se terminó, que llegamos. Fierta que te digo. Exacto. ¿Cómo le pasamos? Genial. Esto de verdad es una actividad muy recomendada. O sea, me gusta mucho porque vi niños, o sea, vi familias. Aquí aprendes mucho. Mucha cultura Muisca, que no tenía ni idea. En muchas palabras. Entonces, deliciosa, una actividad diferente. Aquí nos está esperando Josh, que él sí, como es él, se lo conoces a ojo cerrado. De peapa. No hubiera durado 40 minutos, ya salió. Josh, ya acabamos. De verdad, gracias por esta experiencia. Pero quedamos con muchas dudas, cariño, porque vimos un montón de palabras Muiscas que ni idea. Ah, claro. Esos son Muisquismos. Muisquismos de la lengua. Nosotros hablamos español, pero tenemos palabras Muiscas, palabras chichas que utilizamos. Por ejemplo. Digamos, una palabra puede ser la guaricha, que es la princesa. Ah, mira, la princesa. La princesa, sí. El guache. El guache. El guache es el guerrero valiente, el guerrero muisca. Otra palabra es la chimba. ¿Qué es la chimba? Chimba es los rayos del sol entre las 7 y las 9 de la mañana. La mejor luz del sol es la chimba. Entonces, nosotros los colombianos, no, es que eso es una chimba. Estamos diciendo, esa es la mejor energía del sol. Otra, la última. La changua. La changua, que es la primera comida del día o mata hambre, el desayuno. A ver, amigos, es que mira lo que uno descubre conociendo. Sí, es muy esquina. Todo se aprende hoy. Yo soy una guaricha. En el canguache. Necesitamos un guache. Que me alimenta punta de changua. Exactamente. Ah, bueno, genial que hayan aprendido algo. Me parece excelente eso. Muchas gracias, George. No, para servirles. Y bueno, la despedida es Atataché. Un tiempo bueno. Atataché. Atataché. Para ti también. Ah, bueno. Bueno, chao, George. Ya regresamos. Autoyanos S.A. Servicio de pasajeros. Encomiendas y carga. Encuentre nuestras oficinas en Meta, Casanare, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Contáctenos 745-0505-wwwautoyanos.com Busque la excelencia. Busque Autoyanos. Hey, hey, ¿qué tal, amigos? Soy Andy Rivera y estoy por aquí con toda mi gente linda de Global Travel. Ya saben que Andy Rivera es artista de Global Travel. La pasamos siempre increíble con las hermosas quinceañeras que nos acompañan, que hacen parte. Vivimos una noche mágica inolvidable. Quiero invitar a todas esas niñas que están próximas a cumplir quince años a que hagan su fiesta con Global Travel y nos encontremos y la pasemos delicioso, cantemos, mejor dicho, para no olvidar. Andy Rivera, bendiciones para ustedes y a toda mi gente de Global Travel. Porque cuidarte es un acto de amor. Usa siempre Condones de Amo. Siempre seguros y confiables. Condones de Amo. Registro en Vima. www.condonesteamo.com Masivos, líderes en soluciones, llegó a ser tu vida más fácil. Realiza giros, envíos, recargas, paga tus facturas o adquiere el viaje de tus sueños. Estos y otros servicios los puedes disfrutar en tu punto Masivos más cercano. Escucha ya el género musical colombiano, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Colombia Travel Chat es una plataforma de comunicación para los protagonistas del turismo. Una herramienta para dar mejor servicio a nuestros pasajeros a un clic de distancia. Es muy sencillo. Simplemente te conectas a la app y listo. Tienes el mundo del turismo en tus manos. Si quieres saber más de nosotros, conéctate a www.colombiatravechat.com Futrupar Villavicencio. Somos el mejor y más innovador parque de comidas de Villavicencio. Con parque de aero privado, parque de diversiones para niños, zona de picnic, paseo de la fama colombiana y mediciones de comida como colombiana, mexicana, italiana, peruana, oriental, gourmet y comida rápida. Ven y disfruta de un sitio único y diferente en Villavicencio. Futrupar Villavicencio, calle 24, número 39 a 27. Los esperamos. Masivos, líderes en soluciones, llegó a ser tu vida más fácil. Realiza giros, envíos, recargas, paga tus facturas, o adquiere el viaje de tus sueños. Estos y otros servicios los puedes disfrutar en tu punto Masivos más cercano. Escucha ya el género musical colombiano, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, Vallenato. Sintonizando VallenatoFM.com La estación mundial del Vallenato en la web. Vallenato FM Autoyanos S.A. Servicios de pasajeros, encomiendas y carga. Encuentre nuestras oficinas en Meta, Casanare, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Contáctenos 745-0505. www.autoyanos.com Busque la excelencia. Busque Autoyanos. Continuamos nuestro recorrido por Boyacá, nos encontramos en Nopsa. Caro nos sigue mostrando toda esta belleza que tenemos por conocer. Entonces, Caro, entrando acá a Nopsa, vi muchas ruanas, vi muchas cosas en lana. Entonces, mi pregunta es, ¿nos podemos poner Nopsa de ruana? Claro, nos vamos a poner Nopsa de ruana. Este es un municipio muy lindo, especializado en la artesanía hecha en lana de oveja. Es muy bonito ver acá las ruanas, ver las cobijas, ver todos los sombreros, bufandas, hechas exclusivamente en lana de oveja. Ok, cuéntame, yo he escuchado muchas veces el término lana virgen, quisiera saber pues específicamente a qué se refieren y cómo sabe uno que un producto, una ruana, un sombrero son de lana virgen. Bueno, la lana virgen o el término lana virgen se usa exclusivamente para productos hechos en solas lanas de oveja, que no tienen ningún otro material en su composición o en su artesanía. Bueno, Tute, entonces, como siempre, a ponernos Nopsa de ruana. Eso, venga a la Nopsa y póngase la de ruana. Espere en nuestro próximo... Cuando llegó llegando el freno me detuvo y entonces pues nada, se empezó a devolver, yo creo que por mi peso o qué será, pero se empezó a devolver y llegué casi hasta la mitad. Escooby-Doo, papá. Escooby-Doo, papá. Hola a todos, en este momento nos encontramos con los participantes en este concurso de Deep East Ride, que es un concurso de reciclos y balineras, ¿verdad, amiga? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.